Ay, no anda el teléfono público. Me tragó la ficha el teléfono público. Bueno, Cristian, la intención era hacer un llamado telefónico, pero evidentemente, y después de Marito, esto queda tan anacrónico fuera de tiempo, es para contarles y para compartir con ustedes imágenes de lo que pudimos comprobar, porque se están retirando estas insignias de los años 90, que son las cabinas telefónicas de los teléfonos públicos y semipúblicos en la ciudad de Paraná y en toda la provincia de Entre Ríos. Ayer nosotros pudimos ver el trabajo que se estaba haciendo en el Hospital San Martín, porque allí fueron los primeros lugares, los hospitales, las terminales de todo el país, que recibieron en los años 90 esta explosión de las cabinas públicas y semipúblicas de los teléfonos en el país. La telefonía comenzó a desarrollarse especialmente en los años 50 en la Argentina. Sin embargo, como lo decíamos, con las privatizaciones en la década del 90 fue este auge de que en cada esquina había, o más o menos por ahí, algún teléfono público. Había cabinas con los teléfonos negros, ¿se acuerdan? Que tenían un cospel, después llegó la moneda que nos permitía hablar con 25, 50 centavos o un peso. Depende el valor de la moneda, la cantidad de segundos y de minutos que podíamos establecer. El asterisco 19 para el cobro revertido, recordarán ustedes. Después llegaron las tarjetas que también se insertaban y es interesante porque en aquellos tiempos algunos teléfonos, por ejemplo, los que estaban en los lugares relacionados con la salud o en las terminales, tenían debajo de la cabina una especie de cajita. Esa cajita, en la que muchas veces no reparábamos, servía para que las personas con hipoacusia tenían una tarjeta especial, insertaban esas tarjetas y se activaba una especie de lector en el cual se traducía la voz a un texto. Esto era para facilitar las comunicaciones. Sin embargo, no estaban en todas las cabinas y casi ninguno de nosotros sabía que tenía esa función específica, estas comunicaciones que para aquellos tiempos eran realmente el futuro. Hoy lo vemos como un pasado lejano y para destacar es que en la ciudad de Paraná quedan 300 teléfonos públicos y semipúblicos en estas cabinas, como la que estamos aquí en la Plaza del Bombero en este momento, que hay mil en total en toda la provincia de Entre Ríos, que hace dos semanas se comenzó este especie de operativo para sacarlos de circulación porque no funcionan desde 2018. Y lo que todo el mundo hace es lo que hacíamos nosotros recién, es descolgar el tubo, tocar el botoncito de la ficha y mirar en la puertita a ver si ha quedado alguna moneda trabada. Recién nos decían los taxistas que es lo que hace todo el mundo cuando pasa. Pero bueno, serán un ejemplo, una postal, un símbolo de otros tiempos, los teléfonos. Y sacarse una foto. Van a quedar muy pocos. Por ejemplo, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz vieron que está esa cabina roja que es específica y como parte de la fisonomía del Centro Cultural, a esa la van a dejar. Pero después las demás, como esta, las vamos a estar viendo por muy poco tiempo más porque van a ser retirados entonces los teléfonos públicos y semipúblicos. Los semipúblicos son los chiquitos que estaban en las despensas, en los kioscos y que podías acceder casi de una manera pública, pero más al resguardo de los comerciantes. Son mil en toda la provincia, 300 en la ciudad de Paraná. En el Gran Paraná estiman que serán en el departamento Paraná unos 500. La mitad estaba aquí asentado en la capital entrerriana. Hace dos semanas comenzaron a retirarlos, se llevaron ya 25, van a ser devueltos a la empresa. Algunos conformarán parte de algún museo de las telecomunicaciones, pero los teléfonos que ya no funcionan desde 2018 entonces van a ser un símbolo de un tiempo pasado que ya no es. Y se van las cabinas y se van los teléfonos públicos y se nos cae un lagrimón porque han sido parte de nuestra historia reciente. Aunque estos son los más modernos, porque como decía Andrea, hubo otros que ya no están y que son mucho más antiguos, porque estos ya tenían inclusive la ranura de la tarjeta, ya era una cuestión mucho más avanzada. Seguramente mucha gente está recordando la importancia que estos teléfonos públicos tuvieron en su vida a la hora de querer comunicarse con alguien, con un teléfono fijo siempre, porque los celulares no convivieron casi simultáneamente con estos otros. Y a partir de la aparición de los celulares que fueron siendo dejados de lado los teléfonos públicos. Gracias Andrea por este recuerdo y por esta novedad.